Música Es un día importante para todos, para la escuela, que pasó un proceso sin rector durante varios meses. Es una buena oportunidad que tenemos, porque la escuela es pública y nosotros nos podemos ocupar como escuela pública de muchas cosas que los privados no pueden hacer. Entonces es un desafío interesante y grande. Escribí un libro en el interin de estos años sobre mi tarea específica de sonidista y sobre cómo hacer un largometraje. O sea, siempre me interesó la docencia. Vengo de una escuela normal de profesores, del Mariano Acosta, o sea, siempre hay algo con el tema de la docencia que me interesó. Y ahora me parece que está bueno que uno ya tiene un montón de conclusiones hechas después de 40 años de trabajo, en que los jóvenes arranquen más adelante que uno. Acá se postulan todos los años unos 1.400 aspirantes y entran solo 70. Así que después de un largo examen de ingreso de varias etapas, nos quedamos con los 70 que aspiran a ser alumnos. Las 7 especialidades son guión, sonido, dirección, producción, compaginación, dirección de arte, fotografía. O sea, digamos, cada uno, 10 alumnos, se van especializando en segundo y tercer año en cada una de esas carreras. El principal punto sobre el cual nos paramos es la ley de basura cero. Que la ley de basura cero fue sancionada por este mismo gobierno en el 2005 y reglamentada en el 2007 y que prohíbe la incineración. Por eso decimos que quemar basura mata, mata la ley de basura cero, pero además libera sustancias tóxicas al ambiente y pone en riesgo la salud de todos los que vivimos en la ciudad. Más de 3 millones de personas en el mundo mueren al año, según la Organización Mundial de la Salud, por el aire contaminado. Sumarle una sustancia más es agravar un problema. Es generar un problema que hoy la ciudad de Buenos Aires no tiene. Lo importante aquí es que se está violando la ley de basura cero sistemáticamente desde el 2007. La ley de basura cero establecía una reducción paulatina de la basura que hoy se genera en Buenos Aires y se entierra en la provincia de Buenos Aires. Para el 2017 deberíamos haber disminuido en un 75% en comparación a lo que generábamos en el 2004 cuando empezó a tratarse la ley de basura cero y solo se redujo un 30%. ¿Por qué es eso? No porque la ley no funciona, sino porque no se cumple. Por eso acá la única solución es que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires cumpla con la ley de basura cero. Esto atenta contra el reciclado. Quemar la basura atenta contra el reciclado con un plan integral, con una política que necesitamos implementar todos. Pero hoy si yo separo la basura en mi casa, no tengo dónde depositarla porque una de las bases sobre la cual se sienta la ley de basura cero es la contenerización de toda la ciudad. O sea, tener en la cuadra de tu casa dos contenedores. Uno para la basura reciclable y otra para la basura orgánica. Más allá de todas las inversiones que se hacen y se anuncian en Vaca Muerta, si no hacemos ese caño, Vaca Muerta no puede desarrollarse. Porque el gas que se produce ahí no podría ser evacuado. Esa es la importancia de esta obra. Por eso lo entendimos desde TGS, así, desde los grupos accionistas, de acompañar y tomar el riesgo de invertir 200 millones de dólares cuando los productores hoy todavía no están decididos a firmar a largo plazo. Nosotros tomamos ese riesgo, invertimos 250 millones de dólares en esta etapa, vamos a invertir 800 millones de dólares. Es uno de esos cuellos de botella que si no desatábamos, Vaca Muerta, iba a tardar mucho más tiempo en desarrollarse. Estas son de esas obras que, cuando deje la función, al mirar hacia atrás, formará parte de las principales 10 obras. Porque es una obra estratégica. Una obra que permite que Vaca Muerta hoy ponga segunda. Una obra que quiero destacar y reconocer, se lleva adelante con empresarios argentinos que invierten, no que especulan. El hincha de Boca es el mejor hincha del mundo, eso no lo descubro yo y lo voy a decir toda la vida y se merece lo mejor. Realmente una enorme alegría el reencontrarse con muchos excompañeros y también, por supuesto, estar en este lugar, en la Boca, un lugar histórico, trascendente para todo el mundo, para Argentina, para nosotros. Y estar en el cumpleaños realmente es un orgullo. Jugar en Boca es algo especial, distinto, es muy difícil de explicar. Por eso siempre digo que hay que tener ese plus para jugar acá, porque la gente se lo exige. Por eso es que tantas figuras de otros equipos vienen como grandes figuras a Boca y el día que se ponen la camiseta, ahí verdaderamente uno se da cuenta si está para Boca o no, porque aparte de lo futbolístico está también la aptitud, el temperamento de cada uno y que ya al entrar nomás a la cancha hay que saber asimilar todo eso porque es muy fuerte. Es lo que es el de Boca, es la vida, todo, todo. Yo digo que Boca para mí fue todo, es todo y es mi casa. Un joven de 17 años fue detenido en las últimas horas por la policía de la provincia de Buenos Aires, acusado de ser el presunto autor material del crimen de Carlos Fretes, de 32, asesinado el 24 de marzo en la localidad de San Justo, cuando circulaba con su auto que había comprado tres días antes. La detención fue llevada a cabo por efectivos de la departamental La Matanza en los barrios 20 de Junio y San Alberto. Además, fueron apresados otros dos menores, sospechados de ser parte de la banda que mató al hombre de un disparo sin robarle ningún elemento. En los operativos se detuvieron a seis personas más por tenencia ilegal de armas y de estupefacientes con fines de comercialización. Los detenidos tienen directa relación con el crimen y uno de ellos es el presunto autor material, explicó un encargado de los operativos. Fretes, de 32 años, fue ultimado de un disparo el 24 de marzo pasado por la noche en la calle Brasil y Montañeses de San Justo, cerca de su casa. Igual que Suárez es un grandísimo delantero, pero no solo pensamos en él o en Messi, sino en todo el Barcelona, pero también en la Roma y en nuestro equipo. Es una grandísima eliminatoria, nosotros con humildad y con respeto, pero con mucha ilusión y ambición de seguir adelante y de seguir haciendo cosas grandes. Dudo mucho que a estas alturas, en cuartos de final, se solucionen estas eliminatorias en el primer partido, un poco por el nivel de todos los rivales, de todos los contendientes y porque son partidos con mucha tensión y entonces, hombre, para nosotros sería interesante el no poder, el no encajar y desde luego ganar el partido. Nos da mucha más tranquilidad que Leo está en el campo, porque, repito, nos hacen mucho mejores a todos los compañeros, son mucho mejores con Leo que sin Leo y, bien, cambió el partido totalmente, pudo meter el segundo gol y, bueno, siempre te genera más posibilidades de ganar los partidos, Leo, cuando está en el campo. Han mejorado muchísimo respecto a años anteriores, repito, un equipo muy compacto que sabe a lo que juega. La quinoa, yo resaltaría el avance tecnológico y también la impronta de la industria jujeña, porque acá hay maquinarias que se fabrican en Palpalá y que además le agregan un avance tecnológico importante, porque es la desaponificación de la quinoa con un proceso en seco. Tres cosas clarísimas tenemos acá. Empezamos en el 2012 con el fortalecimiento de la producción de la quinoa y después viene lo que es incorporación de maquinaria para la trilla de Venteo y después viene este sueño, este gran sueño que es tener una planta para el agregado de valor. Este es el último paso que cierra la cadena para que el productor pueda comercializar su producto. Acá se ha mencionado cantidad de organismos que han trabajado, pero sin los productores no hubiese sido posible. Así que es un orgullo estar acá. No queríamos dejar de estar presentes por la importancia que tiene. Ya habíamos estado el año pasado, en la presentación de las máquinas. Bueno, esto va escalando. Y seguramente cuando vengamos el próximo año y algo más le vamos a agregar a esta cadena, ¿no? A esta cadena de valor. 2003, 2004, hasta el 2011, distintos episodios de abuso. En particular, ella nos mencionaba un episodio de abuso sexual sobre una chica que practicaba volei. En este caso, en manos de un colega de ella del área de salud de River, que bueno, que terminó abordándola en un consultorio. Médico al que, después de que se acerca a la familia a pedir explicaciones al club por lo que había pasado, terminan desvinculándolo dos meses más tarde. Por otro lado, también refiere que el psicólogo de la institución le mencionó dos chicos que él había comenzado a realizar tratamiento terapéutico porque los veía subsumidos en una angustia profunda y que en la medida que fue avanzando el tratamiento, los menores terminan refiriendo a una situación de abuso sexual en manos de una mujer trans, que está la Lore, que trascendió. Por lo cual, le comenta a la médica esta situación y que por favor realiza los estudios que tuviera que realizar para quedarse tranquilos, que no les habían transmitido ninguna enfermedad venérea. Es importante que el club se ponga a absoluta disposición de la justicia, o sea, llevaron adelante unos allanamientos. Pero bueno, es importante, más allá de estas medidas que va tomando la Fiscalía de Campagnoli, que el club pueda realizar todo tipo de aportes de documentación de la nómina de los empleados, de la nómina de los juveniles que estaban en aquel momento viviendo la pensión. ...de querer fortalecer lo económico de la familia, de estar muy solos dentro de las instituciones, de no haber un control, quizás dentro de las propias instituciones por organismos estatales, y un chico que no tiene vínculos afectivos. Ese chico se pelea con el maestro, con un compañero, y a cualquier chico en cualquier casa va y se lo cuenta al padre y tiene alguna intervención de contención. En estas instituciones todo forma parte de escalar deportivamente dentro del club, y esto es a veces una presión muy grande para estos chicos que están muy solos. Jugar o no jugar es definitorio para cualquier chico. Si no se le renueva al año siguiente quizás su matrícula o estar dentro de la institución, muchos chicos vienen con la ilusión de salvar a la familia. También hay que decirlo esto económicamente. Es decir, si yo juego bien, venden mi pase, puedo jugar al exterior, estoy en primera, y ayudo a toda mi familia. Y esta es una presión muy grande con la que viene el chico y esto se aprovecha. De jugar o no jugar es vital para cualquier chico y siente que traiciona a su familia. Y además recordemos que los adultos abusadores son seductores y aprovechan justamente los vínculos afectivos. El aprovechamiento de los vínculos afectivos es una característica de todo abusador. La jornada va a consistir en cortes parciales de calle, movilización a las 12 horas en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, paros de los docentes, los judiciales, los recolectores de residuos que dependen de Rodríguez Larreta, los docentes de la actividad privada de SADOP, los estatales y los metodelegados. Atea es un paro activo de 24 horas con cortes de calle. Nosotros vamos a parar los hospitales y la administración central. El día jueves vamos a dar a conocer los lugares de corte, pero son todos lugares emblemáticos para nosotros. Así que va a estar afectada la salud y la administración central. Un 12% de aumento salarial es realmente insuficiente. Vamos a estar seguramente acompañando los cortes que hagan los compañeros de la Economía Popular. Vamos a ir al mediodía a la manifestación en la legislatura porteña. Y a la noche vamos a cerrar a partir de las 8 y media de la noche con un paro en cese de actividades. Es decir, el servicio se va a cerrar a las 8 y media de la noche hasta el cierre. El servicio se va a cerrar a las 8 y media de la noche y la administración central. y por eso se han puesto un acuerdo en el deslizamiento de las autoridades de la Unión Europea. Puigdemont es un político con ideas contrarias a las del gobierno, pero eso es el fundamento de nuestra convivencia en Europa. Seguimos teniendo confianza, de la otra parte es la buena confianza que tenemos en la justicia y que un juez de su independencia y su capacidad para decidir no se ve acondicionado por la petición de la Fiscalía. Yo considero que Alemania no está actuando correctamente. Se hubiese tenido, como otros países han hecho, Dinamarca, Finlandia, Bélgica, se hubiese tenido que quedar a un lado y no hacer lo que está haciendo. El mensaje que hemos de tener muy claro es que hemos de continuar en adelante, que hemos de continuar en adelante, que estamos defensando nuestros derechos, derechos que estamos reconocidos por las Naciones Unidas, que tenemos todo el derecho del mundo a decidir lliuremente el nuestro futuro y que no podemos bajar la guardia en un Estado que se comporta cada vez más autoritario y cada vez retallando más derechos fundamentales. Se presentó esta tarde en las oficinas del Estadio Monumental para solicitar documentación en el marco de la causa por abuso sexual que la ONG Avivi presentó en la Fiscalía de Saavedra, a cargo de José María Campagnoli. El allanamiento busca registros de deportistas entre los años 2004 y 2011, que es el periodo durante el cual se habrían producido los abusos denunciados de dos menores en la pensión de fútbol amateur del Club de Núñez, y de una menor que practicaba volei y habría sufrido acoso en el Departamento Médico de River. El operativo también retiró los registros de los profesionales médicos que trabajaron en el club y diferente documentación de vital importancia para acotejar la declaración de la doctora Andrea Penessi, que trabajaba en River y quien originó la denuncia. La recaudación ha sido un muy buen mes, con un 36.9% de aumento cuando se lo compara con marzo de 2017. Esto limpiando el efecto del sinceramiento fiscal y los adelantos de moratoria, con lo cual es un número limpio de, vamos a decir, peras con peras. Nosotros, como argentinos, nosotros pagamos los tributos que después vuelven en escuelas, en salud, en obra pública, y no somos nosotros los que nosotros tenemos que asociar el pago del tributo y el servicio que luego demandamos del Estado. Entonces, si no tenemos esa cultura, si no logramos tener esa cultura, la AFIP no logra nada desde el punto de vista de la inspección. Puede inspeccionar a uno, a dos, a mil, a diez mil, pero todos los días hay millones de transacciones entre argentinos, en los cuales el pedir el ticket, el ahora poder pagar con débito y crédito, y cuando no pueda pagar con débito y crédito, alertarle a la AFIP que no le están tomando la herramienta de pago. Todas esas cosas dependen de vos, de gente como vos, que todos los días tiene muchas transacciones. Con lo cual nosotros necesitamos de la población para que juntos creemos esa cultura tributaria. Los países, las grandes capitales sufren esto. Esperemos que sea para bien. Yo creo que va a ser bastante difícil para el automovilista y que lo que se está buscando es que no venga nadie más a la capital. La verdad me paso la mayoría de la mañana por este lugar, por acá, por el microcentro. ¿Y esto que te buscó y te cocinó en el día? ¿Podés perder clientes? Sí, no, pérdida de tiempo en realidad, porque tengo que dejar la moto a 20 cuadras y veníme caminando, en subte, andás a ver. Me parece muy bien, muy bien porque el tránsito era un caos. Acá en la ciudad hay muchas calles peatonales, ¿viste? Y mucho fluido de gente. ¿Y a vos te puede complicar en el trabajo? No, 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 porque me beneficiaría, porque yo ando en toda esta zona, ¿viste? Entonces me beneficiaría, pero era un caos últimamente. No, no, me parece muy bien la medida. La verdad que considero que hay gente que tiene que venir en auto al microcentro. La verdad es que sería piola que la gente que realmente lo necesita pueda llegar. Sé que en general si tenés certificado de discapacidad podés acceder, pero hay gente que realmente necesita, que si venís al microcentro con auto es porque considero que lo necesitás sí o sí. Así que bueno, habría que tener en cuenta eso. Igualmente está todo muy peatonal ahora, la calle Corrientes la están achicando, y ahí sí te digo que no estoy de acuerdo, porque esa la transito con el auto y se complica bastante. Ha planteado, digamos, sobre... ¿Qué esperen? ¿Qué esperen? Sobre los grandes temas del país, conversamos sobre las cuestiones que preocupan a los argentinos, tarifas, el crecimiento económico. Hablamos de manera general, repito, sobre temas que tienen que ver sobre el crecimiento de la economía, el proceso de ajuste tarifario, de las expectativas que tiene el país de crecer. Eso fue lo que... Se le manifestó la preocupación sobre estos temas, que tienen que ver con que la carga impositiva es muy fuerte, y se le planteó también que ha sido muy duro el ajuste de tarifas. El jefe de gabinete nos ha dicho que es la última etapa, digamos, de un proceso de ajuste que ha sido realmente muy fuerte. Me parece que fue un encuentro necesario, un intercambio entre los jefes de los bloques de senadores con el ministro Frigerio y el jefe de gabinete. En realidad esto es reiterar una práctica que se inició hace dos años atrás. En la medida que podamos lograr vínculos y diálogos permanentes entre el Poder Ejecutivo y el Senado de la Nación, podemos abordar los temas pendientes para la Argentina. De eso se trata. En Carpeta, me parece a mí, y yo lo he planteado, una de las necesidades que tenemos es avanzar para morigerar los efectos del trabajo informal en la Argentina. La presión tributaria es un tema que aflige y aflige mucho, pero la presión tributaria ha comenzado a reducir de manera gradual. Dejaron hoy habilitado en la ciudad de Luján una obra denominada Bypass, conformada por una autopista sobre la Ruta Nacional 5 de 8.500 metros de extensión y dos nuevos puentes. Se trata del primer tramo de la autopista Luján-Bragado, un corredor de 143 kilómetros que demandó una inversión de más de 14.800 millones de pesos y por donde circulan más de 18.600 vehículos por día, permitiendo ahorrar 45 minutos de viaje en hora pico. La verdad, presidente, no sabe las muertes que se van a evitar, los siniestros que se van a evitar. Mi hijo trabaja, somos de Mercedes, trabaja en la cervecería de Luján y ya nomás con esto se ahorra 20 minutos de tiempo. Aparte de lo fundamental que venimos peleando siempre por la seguridad de avión. Acá en mi barrio, por ejemplo, yo vivo de este lado y bueno, mis hijos transitan siempre esta ruta para ir a la Escuela 3, que es rural. Bueno, para mí esto es, no sé, algo mágico, mágico, de verdad. No te invitaba a quedarte, no te invitaba a caminarlo, donde era agresivo, recordemos la calle Meralda, la calle Zupacha, vos caminabas con el colectivo 10, el 17, veredas de 90 centímetros, chiquitas, la gente no podía ni caminar. Hoy tenés un microcentro que recuperó, tiene más vigor, recuperó mucha más población, la gente se queda más tiempo. De hecho, ha crecido de 90 hoteles a 120 hoteles, ha crecido el 10% de la oferta gastronómica, o sea, más restaurantes. No ha cerrado ningún garage en el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires en todo este periodo. Y ahora lo que estamos haciendo es extender este proyecto que llevamos adelante, donde tenés más prioridad peatón, la gente camina más tranquila, más cómoda, puede desarrollar su actividad y ha traído a más gente al microcentro de la Ciudad de Buenos Aires, extenderla hacia Santa Fe en el norte y hacia Belgrano en el sur. Probando la experiencia que llevamos adelante en los últimos 10 años o 8 años de la Ciudad de Buenos Aires. Es un paso más hacia adelante y que va a impedir que entre el transporte particular, pero que no va a impedir que aquel que tenga su oficina, su domicilio particular, entrando gratuitamente en la página de la Ciudad, va a poder acceder. Y además, las avenidas laterales y que cruzan Corrientes, Córdoba, Belgrano, no van a estar afectadas. Entonces, le va a dar más vida al microcentro, extendiendo lo que venimos haciendo hace muchos años. Jardín Inicial, número 10 de La Boca. La verdad, recorriendo esta escuela inicial que empezó en marzo. Empezaron las clases en marzo, con los chicos, 200 chicos. Nos comprometimos con Horacio y con Soledad, nuestra ministra, a tener 52 escuelas. Esta es una de las que comenzó este año, como lo hicimos en el Polo Educativo Mataderos, también el Inicial. La verdad que contentos con el desarrollo que venimos llevando. Acá hay ocho salas de 3, 4 y 5 años. Este es un jardín que estaba desparramado en distintas salitas por cuatro escuelas distintas. Los unificamos y además creamos vacantes nuevas. Es un jardín de jornada completa, con lo cual es una respuesta y una ayuda para las familias, que las mamás pueden ir a trabajar o seguir estudiando y saben que sus hijos están tranquilos, cuidados y aprendiendo. Me están acusando de trata, de manejar prostíbulos, de pedofilia, que es el derrito más aberrante de lesa humanidad que se pueda conocer. Y son justamente delitos contra los que, paradójicamente, he combatido toda mi vida. Se sabe que Natalia Kay pertenece al mundo de la prostitución VIP, como ella misma lo definió. Y es amiga de muchos de los procedimientos y tratantes que en Recoleta les hemos arruinado los negocios. Porque hemos cerrado los protíbulos, porque hemos sacado una ley para cerrar los protíbulos, todo lo contrario a ella que pregonaba para habilitarlos. Y evidentemente, al mundo de estas mafias no le ha gustado que les hayamos arruinado negocios que le daban muchísimo dinero. Y por otra parte, hoy le vamos a enviar una carta de documento a la producción y a la conductora Mirta Legrán, en la que le pedimos que cumpla con las normas constitucionales que establecen el derecho a réplica, particularmente el pacto de San José de Costa Rica. Y le estamos diciendo que en 48 horas nos confirme si nos va a dar la misma hora, tiempo y lugar, para que podamos concretamente explicar qué es lo que hacemos, a qué nos dedicamos y, obviamente, desmentir las tremendas barbaridades que dijo esta mujer frente a un millón de personas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!